¿Cuál es el placer de entrevistar a Sergio Bertazzi, propietario de BEMATIC, fabricante especializado en contadoras de hojas que ayudan a evitar una pérdida de tiempo y de datos? Mira, aquí tenemos la máquina a doble cabeza para el sector de la seguridad, aquí tenemos la máquina más fuerte para la cabeza con la mesa con aire y la máquina para la gran producción. Esta tenemos aquí una máquina más pequeña, una tabletop que se pone en una mesa, es una producción pequeña y media, pero tiene una capacidad buena de trabajo también con un sistema BEMATIC de la DR32. Mira, ahora tenemos esta máquina que está bien para el tamaño más pequeño o una forma diferente que no está recta, que no tiene nada. Aquí tenemos la máquina que está bien para el tamaño más pequeño y se puede contar también y hacer la subdivisión. Tenemos el marcador, el marcador puede escribir un código barra y aquí tenemos los escáneres para el control de la marcadura. En la parte final tenemos un sistema de picking. Mira, esta es la máquina más grande que tenemos, es la máquina para el sector de la seguridad, es una máquina con doble cabeza. Y aquí tenemos un sistema nuevo con los presores para contar el papel con gran deformación superficial del ángulo. Si tenemos los presores aquí, cuando está la máquina, cuando está el papel, que está un poquito en esta forma, cuando se empujamos la arriba y se el presor te lo ponemos siempre en la posición plana. Así que cuando vamos a contar el papel de seguridad como la sbarconota, puede resolver todo el problema. Esta máquina, claro que no tiene problema con la regla dura de la superficie, no importa el ángulo como otros sistemas. Aquí tenemos un sistema de alineamiento externo ahora, que está muy bueno con los operadores que tienen que hacer alineamiento. Aquí a la izquierda y la derecha también. Es posible en esta máquina poner una extensión de mesa lateral de 50 centímetros, la parte izquierda y la parte lateral. Aquí, ahora, la estructura de la máquina es muy fuerte, con un trabajo muy intenso, profesional e industrial. Este es el más importante de la máquina. Mira, nuestra máquina tiene un sistema de conteo ADR32 que no raya y no dobla el ángulo. Esta máquina cuenta de arriba a abajo y tiene un sistema de cambio de la plaqueta de conteo para la espessora del papel que se hace, se cambia muy rápido. Esta es la cosa más importante de la máquina. Tenemos una gama de posibilidades de contarle al papel fino hasta los 400 gramos. Y esa es la masa muy grande que se puede conseguir en el mercado. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.